¡Suscríbete al canal! Porque además el rey cuando dio eso se enfadó, el rey se enfadó porque dijo pero cómo me dices tan poca cosa, yo qué ridiculé y dijo incluso me ofende que siendo de un rey tan poderoso me digas es una cosa muscular y entonces resulta que no había frío en el mundo. Leo, entonces creo que ordenó que toda su tierra se plantase el arrobo. No, la leyenda me lo juro cómo termina porque yo quiero que haga un poco. Ah, cómo termina. Tiene dos finales, la leyenda. Un final es que el rey, enfadadísimo porque había que dar ridículo, lo mata porque le había dejado totalmente el ridículo y le decía yo tengo de todo y tal y de pronto le había aprendido una cosa que a él le había mencionado un día y era una cosa que no le podía pagar porque eso no se lo podía pagar. Y otra es que lo consideró tan sabio, tan sabio, tan sabio que lo hizo juez mayor del reino para administrar la justicia a su reino. Pues pues que los reinos antiguos era el que administraba justicia, es decir, cuando había un conflicto, cuando había un ser que decía tú, condenado a Marte, tú, condenado a pagarle a este lo que le debes, tú tienes razón y él no tiene razón. O sea, el que administra justicia es pues lo que antes de ahora, lo que ya son los jueces y los juzgados. Entonces, ahora nosotros vamos a continuar trabajando con las actividades. Entonces, tenemos que poner en esta casilla, lo que vamos a hacer es que a cada uno le ha salido, tiene que tener más copia en su cuaderno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos, para hacer esto, vamos a necesitar una calculadora científica. Entonces, la calculadora científica es que la vais a traer a partir del martes que viene a la calculadora científica. Hoy podéis usar la de la tablet o la del móvil, pero la científica, es decir, si vosotros le dais a la calculadora de la tablet, os sale esta calculadora. Esta no nos vale, pero si la giras, me sale la calculadora científica. Esta es la que tenemos que usar. Y entonces, vamos a ir haciendo, vamos a ir calculando todas estas actividades, ¿vale? Y las actividades tenemos que llegar, por lo menos, hasta una actividad que es una investigación que hay para hacer en casa este fin de semana. Pero todas las demás las tenemos que hacer, ¿vale? Entonces, empezamos a trabajar y yo ahora me paso para ver qué ha pasado con los que nos podéis conectar. ¿Por qué? Por lo menos. ¿Por qué? María Eugenia. ...a 64, ¿no? Entonces, cuando vosotros cogeis vuestra calculadora y le dais a 2 elevado a 64, en la tablet no sale. Pero si le dais en una calculadora científica, lo que sale es igual que sale de otra costa. la que yo voy a decir. Si yo le doy a mi calculadora ciencias, le doy a 2 elevado a 64 igual, pues a veces me sale todo el número, un número gigantesco, pero a veces me sale un 1 coma o un 1 punto. Hay que tener en cuenta que las calculadoras científicas, a veces el punto indica la coma. Entonces muchas veces las calculadoras científicas, porque están hechas en inglés, entonces en el mundo anglosajón del inglés, si yo quiero escribir el número 1, se escribe así. Y si yo quiero escribir el número 1, que es el número 1, se escribe así.